Una joven y sus dos pequeños hijos se quedaron prácticamente en la calle, con lo puesto después de un fuerte incendio que afectó su vivienda, que está ubicada en Céspedes al 600. Necesitan ayuda para poder salir adelante. No sé, yo recién llegaba y cuando llegué ya estaba todo prendido. Fui a donde la vecina para que llamaran los milicos o algo, que hagan algo y nada, eso pasó y ya estaba todo prendido. No sé qué pasó, cómo prendió, no sé nada. ¿Había algo encendido? Sí, la estufa nomás, una estufa eléctrica, nada más. ¿Cuando llegaste viste todo a la llana? Sí, ya estaba todo prendido, todo, todo. ¿Perdiste todo o cómo fue? Todo, no tengo nada, lo único que tengo los documentos de los chicos, nada más, no tengo más nada. ¿No había nadie en el momento de la vivienda? No, no, nadie, estoy sola con mis dos hijos. Me imagino que ahora necesitas ayuda. Sí, no tengo nada, empecé a decirlo de vuelta. ¿Sabés dónde te vas a quedar esta noche? Sí, donde mi papá. Otro lugar no tengo. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudarte, para darte una mano? Para los chicos, ropa para los chicos, pañales, que no tengo nada, se me prendió todo. ¿Danos la dirección, por favor? CESP de 675. Ella perdió todo, de cocina, ropa, cama, todo, todo, todo. Perdió todo, se le quemó todo. Yo, por lo menos, yo tengo A en un lugar donde estar, en el mismo lugar, pero apartado, pero va a estar ahí. Sí, pero como yo ahora, actualmente, estoy sin trabajo, lo único que le puedo ofrecer es techo. Y bueno, si alguno tiene la posibilidad de acercarme a algo, bienvenido sea. ¿Usted estaba en el momento que se inició el juego? No, 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 no. Yo justo había salido a buscar, a ver a unas personas por trabajo y cuando veo qué pasó en los bomberos, bueno, vengo corriendo y veo todo, todo así prendido fuego. No sirve nada, nada. ¿Tienen algún teléfono que quieran dar o solamente la dirección? No, yo tengo, brindo el teléfono mío, 291-5024-275.